Así es la frontera de acá de este lado De acá de este lado puro mexicano Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano De acá de este lado Yo tuve por novia una joven bonita La tropa le puso por nombre Adelita Y redosa y sumisa regaba las flores Y nos alegraba cantando canciones Canciones de amores Vuela Valentina mi fiel soldadera Que por decidida llevo a coronela Curó con sus manos mis propias heridas Y fue inseparable como carabina Mi fiel Valentina Por una coqueta perdí la cabeza Por una coqueta llamada Marieta Fue amante de todas, de toda la tropa Por eso la quise por loca y coqueta Mi linda Marieta Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano De acá De este lado La gente me juzgue tejano Fue amante de todas, elizado Fue amante de todas, el harina Spera amantes de todas Exp definite Comences de fin Indic yacht Intime Intime Amén.